Nuestro proyecto para los próximos cuatro años en la dirección de la escuela tiene dos ejes fundamentales. Por una parte, la reordenación de la oferta de titulaciones de la escuela, que va a consistir fundamentalmente en la fusión de los grados en Ingeniería de Obras Públicas y el grado en Ingeniería Civil, manteniendo el nombre de este último, con todas las especialidades posibles. También a la adaptación del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos al nuevo grado y la puesta en marcha de nuevas titulaciones, tanto de grado como de máster, que complementen esta oferta de titulaciones habilitantes de la escuela. Entre ellas, para el próximo curso, el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Civil. Esto sería, por así decirlo, el objetivo prioritario y fundamental durante los próximos cuatro años. Además, queremos mantener la labor de visibilidad, difusión y comunicación relativa a la escuela. Todo lo relacionado con nuestras titulaciones y con las profesiones de cara a la sociedad. Y bueno, básicamente, estos son los dos ejes de nuestra próxima legislatura. Gracias por ver el video.